ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas aquí tenemos quién es la culpa de la caída de ordenadores del viernes hace como 8 días y la culpa la tiene la Unión Europea bueno en realidad la comisión, la comisión la verdad que es una cosa bastante interesante porque la eligen pero tú no sabes quiénes son ni por qué ni nada o sea es una especie de consejo tipo senado dictatorial o algo así vale y hace unas, se dedica a las normas, las normas al final pues lo único que hacen es dar por en general una cosa es la lógica y otra cosa son las normas ilógicas entonces pues por ejemplo los acuerdos de monopoli aceptados por Microsoft imponían que otras compañías de software pudieran acceder al kernel de Windows pues muy bien, esto no pasa con Google, los sistemas operativos, el iOS y el Android pues vale, perfecto entonces dice el reciente fallo desencadenado por una actualización defectuosa del software de seguridad Falcon de ProStack dejó caos a 8,5 millones de ordenadores el funcionamiento de aerolíneas o servicios de salud fue un caos por los pantallazos azules muy bien, perfecto lo ocurrido puso en evidencia las vulnerabilidades inherentes al diseño abierto de Windows que permite a los desarrolladores interactuar profundamente con el sistema operativo según Microsoft las personas que le señalan con el dedo deberían centrar su ira en el responsable que es la Comisión Europea por el tema del monopoli ¿vale? los acuerdos antimonopoli al final dice de estos de aquellos polvos estos nodos en un intento de explicar su magnitud y su fallo Microsoft ha señalado al acuerdo alcanzado en 2009 con la Comisión Europea destinada a fomentar la competencia y evitar el monopolio por parte de la compañía les ha impedido desde entonces bloquear el acceso de terceros al núcleo del sistema que puede estar bien o mal pero al final es su núcleo del sistema quien va a cuidar mejor desde su núcleo que ellos del resto entonces si decides utilizar Windows pues al final yo me fío de Windows Microsoft no del resto me fío menos la Comisión Europea obligó a Microsoft a proporcionar el mismo acceso el mismo nivel de acceso al núcleo de Windows a empresas de terceros que el que tenía Microsoft por su propio software de seguridad Windows Defender este tipo de incidentes se podría haber evitado si tuviera la capacidad de restringir el acceso a terceros al núcleo del sistema operativo igual que ha hecho con MacOS o Chrome o sea, doble rasero dice Apple y Google han podido implementar barreras para proteger sus sistemas operativos obligando a los desarrolladores a reescribir sus aplicaciones aunque inicialmente la aunque inicialmente problemática para los desarrolladores se ha traducido en mayor estabilidad y seguridad o sea, el desarrollo más coñazo pero más seguro para los clientes Google ha conseguido un acuerdo similar con Chrome ¿vale? es cierto que ni Apple ni Google Chrome son sistemas operativos, digamos, monopolísticos a ver, a Google Chrome puede que sí pero bueno el incidente plantea su futuro sobre el acuerdo entre Microsoft y la Unión Europea es posible que Microsoft utilice lo ocurrido para renegociar los términos y también es posible que la Comisión Europea consiguiera aplicar regulaciones seminares sobre Windows al resto de sistemas operativos con lo cual, digamos que la Comisión Europea al final es una especie de pozo de pozo de regulación entonces, como de pozo negro de regulación entonces, podemos conseguir tener una regulación absurda o sea, mientras el resto del mundo vive feliz nosotros aquí absolutamente preocupados por todo que no deja de ser Europa a nivel de población 300 millones entre 8000 no deja de ser no llega al 4% 8000 por 3, o sea, 2,5% 8 por, sí, 3 el 4, 3,5 por ahí 3,5, 4% de la población sumamente regulado y sumamente preocupado de salvar el mundo cuando el resto del mundo se la pela todo lo que pasa a la Unión Europea entonces, es el típico sitio para vivir bien tú te forras en, no sé, me lo invento, en Indonesia entonces, envías a los niños a vivir a la Unión Europea pues España, Francia coronario Londres y demás que están ahí protegidos por regulaciones absurdas y que viven bien o sea, de esto que dices no, aquí mientras tú tú te estás forrando pues contaminando a casco porro a lo bestia en tu isla de Indonesia tu hijo vive en Londres con un coche eléctrico que evidentemente los de Londres no se pueden pagar pero los que viven allí de fuera pues sí entonces es la paradoja esta de vamos a protegernos un huevo vamos a matar de hambre a los oriundos de la Unión Europea y colorario Inglaterra pero bueno Inglaterra son más listos se salen a costa de hacerles creer que están salvando al mundo cuando al mundo se la pela todo este tipo de cosas y hace lo que les hace de los cojones pues claro en este tipo de situaciones Microsoft tiene un monopolio pues nada si tú permites que todo el mundo acceda al mismo coño pues es el coño de la Bernarda y alguien la puede cagar no sé tengo bastante curiosidad por ver cómo se acaba desarrollando esto al final cómo la gente vivirá en la Unión Europea entiendo que la mayoría vivirán con con dinero que venga desde fuera y los de dentro pues ni siquiera podrán comer ni nada y estarán quejándose de es que somos la la caña somos lo mejorcito de la vanguardia y vamos a salvar el mundo cuando el resto del mundo se la putopela todo este tipo de paranoias empezando seguramente los países el país más curioso o sea ha sido Francia no sé tengo verdadera curiosidad por saber cómo se desarrolla todo esto cuando se den cuenta de que nos han tomado el pelo estos que evidentemente no escogen nadie lógicamente no escogen nadie de forma directa se escogen todo de forma indirecta con monopolios de poder tú eliges el parlamento pero el verdadero poder está aquí que evidentemente no es nada democrático fíjate si están hasta hartos los de Microsoft que han dicho que lo culpable es la Comisión Europea ¿cómo estará el resto? un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con Wex Exchange de Criptomonedas ¿por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot cero fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si te si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre